Bueno, Alejandro, historia de la música, historia de los grandes artistas que ahora mismo están triunfando por todo el mundo y que llevan triunfando desde hace muchísimos años, y ese sello y esa firma tiene un nombre que es el suyo. ¿Cómo asume uno esa responsabilidad? Bueno, hombre, yo lo que sí creo es que no es responsabilidad, al contrario, es un premio que me ha dado la gente al acoger esas canciones. Entonces, he caído bien, o han caído bien, pero vamos, he caído bien con unas ventajas tremendas, teniendo al lado a la gente que lo ha cantado tan, 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 tan querida por el público entero. Rafael, como me decían otro día, desde Miami, me decían que allí se cantan todos los días las canciones de Rafael, pero no ya las mías, sino las que ha cantado Rafael, vamos, todas, como por ejemplo una canción que siempre me la achaca, porque hay también algo de firma ahí mía, pero la mía es la adaptación de la letra al español, que es francesa, que es la canción, y fíjate que buscó la ocasión para decirlo, para aclararlo, eso de Mirar Noche, que es la canción que hizo el cineasta Estelo más popular últimamente por la película, y que no es mía, mía es la traducción en español de la letra, o quizás tampoco, sino que es el arreglo musical, porque creo que esa letra era de Rafael de León, fíjate, esa adaptación. No quiero poner flores que no son mías. ¿Cómo se siente cuando más de 600 éxitos, 600 éxitos, todos escritos por usted, han convertido a estos artistas en disco de oro, disco de platino, disco de diamante? Todo, todo, todo. Sí, no hay duda que lo pienso, pero lo he sentido hace mucho tiempo, porque he viajado mucho a América, y allí son más todavía las canciones que aquí, las que ruedan, muchas más. Y cada vez que trato, como el otro día con Romeo Santos, de hablar de cosas futuras, siempre me dice que empezó escuchando a Rafael, el yo soy aquel, y a Julio Iglesias, el que no se rompa la noche. Empezó a los 16 años aproximadamente escribiendo el amor, amor que también se convierte en desamor, amor que se convierte en sueños y amor que se convierte en lágrimas. Sí, señor, amor es que empiezan, amor es que terminan, amor es que se estropean infelizmente, o tontamente, o torpemente, pero bueno, el amor no atiende a razones. Ahí del amor, si obtuviera la razón, ya no sería amor, iría muy bien, a lo mejor, pero hablaríamos de otra cosa. También se habla de, sus letras se adelantan a todos los tiempos, rompieron todas las barreras, cuando se habla de ese desamor, de esas rosas que también están llenas de espinas, de la libertad. Sí, señor. El hombre lleva, el hombre en general, el ser humano en general, lleva eso dentro, desde que nace. Va implícito en su ser, en su esencia, va implícita en el amor, en la sensibilidad, etc. En uno afloran más fácilmente y en otro cuesta más trabajo, o se olvidan, o no tienen tiempo por ahí. Es lo que lleva a Manuel para sus 90 años, creo, creo, subirse por primera vez a un escenario, un escenario como el en el que se va a subir, que es el Teatro Correal, el Coliseo de la música, de la ópera, de la zarzuela. ¿Qué le ha motivado para decir, ahora soy yo el que voy a debutar y el que me voy a poner encima de un escenario? Pues lo que me ha movido ha sido que es una cosa que le prometí a mi mujer hace mucho tiempo. Y ahora que se me fue, quiero hacerlo. Y he querido hacerlo desde hace un año. Y he preparado porque lo que estoy haciendo, por supuesto, no se improvisa, ¿no? O sea, hay que prepararlo, hay que hacer los arreglos del piano, hay que estudiarlo, hay muchas cosas. Pero si tengo sitio y me ofrecen el Teatro Madrid, de Madrid, la meca, la meca, la meca de la ópera, del canto, del ballet, de todo. Lo que yo no sé, ¿qué hago aquí? O sea, digo aquí porque estoy en un salón del Teatro Correal. Pero quizás lo que quiera hacer sea el escenario que yo he visto siempre. El que me ha llevado, ahora estoy esperando, una ópera de un ballet de Prokofiev. Aquí he visto yo todo, he descubierto a los grandes ballet, a los grandes cantantes. Y aquí estoy para, no sé, para echar un poquito de humo, ¿sabes? Y enturbiarlo a lo mejor, ¿sabes? Pero lo que voy a contar es algo que o lo hago encima de un escenario o no puedo. Por lo que me gustaría invitarlos a casa al estudio a que oyeran esto que he oído, esto que he intentado o que intento hacer. A ver, tengo mucha ilusión. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser ese concierto en el que, por primera vez, quizás, en lugar de estar en el patio de butacas, va a estar ahí como protagonista en el escenario? Pues lo primero que me voy a preguntar es, ¿qué hago yo aquí? No lo sé, no lo sé, porque como no lo he hecho nunca, no lo sé. Pero, antes de que la máquina se me estropee más, quiero hacerlo. Dicen que es una cita para cantar. Y que espero que el público que vaya, esos que le agradaron mis canciones tanto, espero que me perdonen muchas cosas y que compartan conmigo y que hagamos entre todos ese espectáculo. Señor, estoy convencido que han habido millones de personas en el mundo que, a la hora de entregar una alianza a su chico o a su chica, lo han hecho con una canción de usted. También, cuando esa alianza se ha partido en dos, también han seguido escuchando canciones de usted, porque usted ha unido el amor y también ha complacido el desamor. Señor, soy un falso. Bueno, soy un falso, un falso. No sé, bueno, cuento lo que oigo, lo que veo, lo que siento, lo que parece que existe. Lo que parece que existe. Y sobre todo, los que más me ayudan son los cantantes a los que le voy a hacer las canciones. Porque veo que le encaja a este hombre. ¿Cómo lo ve el público a ese hombre? ¿Cómo se lo imagina? Decía usted antes que con los cantantes para los que compone, compuesto durante muchísimos años, casi nunca rompe esa cuarta pared. Se queda siempre un poco. Exactamente. ¿Con qué artista, con qué artista de los que usted ha compuesto grandes éxitos, sí ha roto esa cuarta pared y se ha sentido más cercano? Pues mira, no lo vaya a creer, pero como la persona que he encontrado dentro del mundillo mío, ha sido el mexicano. Que era, fíjate que era mexicano, pero era de madre gaditana, que fue torrero al principio, que se llama Emanuel. Emanuel, escribí muchas canciones y con él, porque es muy aficionado a la literatura, escribe y con él he hecho muchas cosas. Con él hemos estado con poetas grandes de México, con escritores. ¿Cómo va a ser el debut? Cuéntenos, ¿cómo va a ser el debut aquí el día 2? ¿Cómo va a ser ese día 2, ese día mágico de abrir en este templo de la música, en el Teatro Real? Mira, yo quiero mostrar esa parte de mi vida íntima y que sepan esas personas que me han seguido, que han seguido mis canciones, que cómo nacieron, cómo sonaron de verdad esas canciones al principio, antes de que la hermosearan los cantantes, los cantantes grandes, como lo hicieron todos. ¿Basta usted solo sobre el escenario? ¿Por qué no hay ninguna colaboración? No la veo. Lo que quiero contar es una historia de mi vida íntima, amorosa. ¿Y por qué me salen esas canciones? ¿Por qué me pasa esto, me pasa aquello? Eso es otra cosa que se está fraguando hace mucho tiempo, que yo no me dejo, que me despidan. Usted decía que no era escritor, pero sin embargo sus canciones se convierten en poemas, se convierten en literatura, se convierten en historia. ¿Cree que la historia hace justicia con usted como compositor? Sí, por supuesto. Y vuelvo a decir que no, me autodefino como escribidor de canciones porque no me siento ni escritor ni compositor. Me siento la persona que escribe unos sentimientos que está teniendo y que los escribe y punto, se acabó. Pero además que lo escribe ya con una rutina que tiene, no hay duda, que tiene que cada vez va perfeccionando, etc. Pero lo mío no tiene un valor literario grande ni profundo ni nada, ni mucho menos, ni mucho menos. Es algo que alegra o entristece los corazones y punto. Su música es grande, sus composiciones es grande, más grande es aún su humildad, creo que es lo que traspasa prácticamente lo que es el universo. Y lo que sí que podemos decir y con lo que nos podemos quedar es que los grandes artistas de este país y de América y Latinoamérica tienen una deuda. Y esa deuda creo que jamás la van a poder pagar con Manuel Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchacho. Abrazo. Gracias.